Don Alejandro, no la esperaba. Las cosas inesperadas son las mejores. Me encontraba un tanto indispuesta. ¿Indispuesta? Pues yo la encuentro más bella y saludable que nunca. He de decirle que no es propio de alguien de su condición irrumpir así en los solores de los demás. Si lo he hecho es porque lleva días evitándome, doña Elisa. Es cierto. No quiero verle. Vaya. Al menos es directa. Y sabe bien el motivo. ¿No será... ¿No será por el beso que nos dimos el otro día en la Alameda? Ese suceso fue un completo error. Y no debe repetirse. ¿Pero por qué no debe repetirse si ambos disfrutamos con ello? Porque soy una mujer casada. Eso solo porque don Pablo tuvo la suerte de conocerla antes que yo. Veo que los rumores son ciertos. No es usted más que un don Juan sin escrúpulos. Esos son exageraciones. Le pido que me deje en paz. Estoy cansada de que los hombres jueguen conmigo. ¿Qué hombres? ¿Se refiere a su marido? Yo no he dicho eso. No creo que haya más hombres en su vida. Por favor, déjelo ya. No quiero hablar de este tema con usted. ¿Pero por qué no? Porque no es correcto ni decoroso que una mujer casada hable de sus problemas matrimoniales con otro hombre. Y menos con su fama de seductores que no lo entiende. Pero olvida lo correcto y lo decoroso, Elisa. Salta a la vista que algo le atormenta. Y que necesita hablar con alguien que le comprenda. ¿No es así? Es cierto. A veces me siento muy sola. ¿Incluso con su marido? Sobre todo con él. Apenas me habla. Y ni me mira. Es como si fuera invisible para él. Me cuesta creerlo. Pues es la verdad. La triste verdad. Sinceramente no comprendo por qué se casó conmigo. Pero se puede ser más estúpido. Despreciar a una mujer así. Tan bella. Tan especial. Por favor, no me hable así. ¿Pero por qué no si es lo que siento? Cuando me habla así, me mira a los ojos. Temo... ¿Qué teme? Temo perder la cabeza como el otro día en la Alameda. Elisa, permítame que yo le haga feliz. No, no me haga esto. Veámonos en una hora. ¿Eh, la Alameda? No, no pienso ir. Jamás. En una hora. La estaré esperando. No, no.